Toda la ilusión, viajará en este centro, enviado por Barbona, esperan Canuto, evangelista y Bianchi, centro de Barbona, Olivares, la perdió Rodríguez, está, la salvada, espectacular era de Chávez, complemento de Aponte, reclama en mano, quiero verlo otra vez, es muy vehemente el reclamo de San Pedri, de Leandro González, ya lo vamos a analizar con Damián Trigini En la velocidad no pudimos observar nada de lo que reclaman los pobres atléticos, que mal arquero Insiste Atlético, centro de Di Plácido, San Pedri, está, lo tiene Rodríguez, centro, gol, Caruto De Atlético Tucumán, el zaguero, Caruto, se quedó después de la excursión anterior y llega al gol, gran centro de Luis Rodríguez, generoso del pulguita, Caruto, Atlético Tucumán Lo mejor que te puede pasar cuando está necesitado y salís a buscar, es lograr el gol rápido y esto es lo que le acaba de pasar en el segundo tiempo a Atlético Tucumán Repasemos la acción, originada por derecha con Di Plácido Centro, la baja San Pedri, ha habilitado Rodríguez porque queda enganchado Centeno con categoría, sin egoísmo, cuando va a Olivares el arquero a apretar la pincha al medio para que la empuje en Canuto o Leandro González Llega al primero el defensor y con el 4 en la espalda se mete al arco con pelota y todo para poner en ventaja al local que había salido decidido con gran influencia de sus atacantes en el segundo tiempo a buscar la victoria Pelota que va a buscar Menéndez, pega en la espalda El polaco Rudy Cardoso Chávez Quita Corta Y se manda al ataque Di Plácido Espera por San Pedri, tocó para Menéndez Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Barbona ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán David Barbona Muy bueno lo de Menéndez Y Barbona amplía la diferencia Atlético Tucumán 2 Jorge Vilserman 0 Y en este aspecto del juego mostró mayor lucidez en ataque atlético Tuvo la dificultad en el primer tiempo pero la mejoró en el segundo Una nueva aparición lúcida de Di Plácido en la derecha Menéndez que se ofrece como descarga Levanta la cabeza, maga a buscar a San Pedri Lo ve marcado Y en un rápido movimiento también lo ve a Barbona Que en diagonal desde la izquierda al centro del área venía a ubicarse sin marca Frentazo medido y preciso de uno de los mejores de Atlético Tucumán Y ahora son dos los goles de diferencia ante el tímido Vilserman del equipo tucumano que hoy gana Hace su tarea y trata de llegar a las últimas dos fechas con chances de clasificar Da Silva entregándola para Rudy Cardoso Sí señor Lo tienen al 19 en el visitante Álvarez El que dejó la cancha es Marcelo Vergés, el futbolista argentino Enseguida elegimos la figura, centro de Morales, se desvían, evangelista y córner Tiro de esquina para Vilserman Con mucha incidencia en lo que ocurrió en el segundo tiempo Voy dejando alguna pista para mi elección Tiro de esquina para Vilserman El córner para el aviador Reubica Rudy Cardoso Va a llegar otra vez el grandote Alex Da Silva Y en el centro de Cardoso ¡Cabezas gol! ¡Gol! ¡Gol! De Jorge Vilserman ¡Cabezas! Descuenta al aviador Tiene fe, tiene energía de cara al final Habrá suspenso, habrá intriga en Tucumán Atlético 2, Jorge Vilserman 1 Descontó el recientemente ingresado ¡Cabezas! Se adelantó en el terreno Logró este córner Y solito Cabezas le ganó a la marca de Menéndez en el segundo palo La defendió muy mal Atlético Y ha sido una situación repetida a lo largo de esta copa A pesar de que Luquetti reclamaba un empujón Ganó bien su posición cabezas Por lo menos en el final de la jugada Se ve todo muy limpio Y el colombiano entró para descontar y meterle picante al final Lateral que hará displasia de la pie de San Pedri Se cae San Pedri No ocurre nada Sacar el arquero Apura Olivares Roberto Mosquera, el entrenador de Vilserman Pelotazo de Olivares Arriba Leyes con Da Silva Peina cabezas Engancha y pierde Álvarez No hay falta de Acosta Domina Luquetti Y tiene el triunfo El arquero de Atlético entre sus manos Sacará Luquetti cuando la pelota esté en vuelo Escucharán ustedes el unidad de las tribunas Porque Atlético Tucumán regresó al triunfo en la copa Atlético Tucumán 2 Jorge Vilserman 1 Fue inolvidable nomás la noche de fútbol En la pantalla de Fox Sports